¿Qué es la viudas? La viudas se convierte en una pieza literaria que trasciende las épocas y que refleja unas realidades que futuras generaciones deben conocer para que no se repitan los mismos errores. ¿Qué es la viudas? Ese personaje me pone el reto a mí, a mis dos compañeros, a Beatriz Castoria y a Philip, de agrupar toda esa idiosincrasia en cinco minutos. Hay que trabajar un acento en mi caso, el director, el profesor, el maestro Dean Sayas decide ponerme de espaldas un tanto a tres cuartos para retarme a que mi espalda hable. ¿Y cómo la espalda puede hablar? No tiene boca, no tiene ojos. Ahí entra Julia. Julia, recuerdo como ahora, me alentó a que simplemente lo dejara, lo sintiera y que fuese esa línea la que llevara toda la carga, ¿verdad? Luca me decía lo mismo y Jacqueline y yo decía, oh Dios mío, oh Dios mío, esto es entregarse al texto, entregarse al texto, entregarse al texto. Pero uno como actor tiene unas imágenes, pues hay que fusionarlas. Se comienza trabajando el acento, se le mete a la línea y sale un trabajo que a muchas personas les gustó, a muchos otros puede ser que no. Yo lo que sí es que me siento muy contento de haber tenido esa oportunidad de demostrar que una de las naciones que más prestigio se quiere dar es un tartufo moderno, es un impostor. Y los desaparecidos dejaron caer su sangre sobre esa nación.